Koda es una de las llamadas Feeling Good Movie, de esas que te saca una lagrimita al final o te mueve el corazón. ¿Pero realmente se merecía el Oscar como mejor película? ¿Cómo están Cyber Souls Gamers y cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en un review más de cine. En esta ocasión, un poco tardío, con este rollo de los premios Oscar me estoy poniendo apenas al día, ya pudimos ver Kodakaray, esta película interesante que de alguna manera, les decía yo al principio que es una Feeling Good Movie, de esas que con una trama muy pero muy sencilla y llegadora puede cautivar a grandes audiencias y por supuesto tocarte el corazón. Y si no, pregúntales a las películas que ya han ganado varios premios como Amigos Intocables, como lo fue Talentos Ocultos, que estuvo nominada también, o Green Book, que también se llevó un premio Oscar. La trama nos muestra la difícil vida de una adolescente llamada Ruby, la cual sus padres y su hermano son sordos de origen o de nacimiento. De ahí el nombre de Koda para esta niña, que significa Child of Death Adults, o que podría ser en español como hija de adultos sordos. Ruby tiene que madrugar antes de ir a clases y trabajar con su padre y hermano en un barco pesquero, y además es la intérprete de todos los tratos. Súmale que tiene que lidiar con los problemas clásicos de un adolescente, como lo es el primer amor, llegar exhausta a las clases, y además descubrir en el camino su pasión por el canto, donde los profesores y su familia no se la ponen nada fácil. Como curiosidad adicional les puedo decir que Koda es una adaptación de una película francesa llamada La Familia Belier, pero con una gran diferencia. Varios de los actores principales son realmente sordos, y esto enriquece la actuación de una manera exponencial. La directora es Sheehan Hader y que hace un trabajo impecable para que la película no se sienta vacía cuando la mayoría de los personajes se comunican solamente por medio de señas durante más de media película. Las escenas se sienten muy orgánicas entre los personajes, al momento, por ejemplo, de las discusiones y el drama se intensifica cuando Ruby trata de explicar las cosas entre señas, palabras y sus propias expresiones. Realmente, muchos se van a identificar con estos problemas familiares y no tienen ninguna importancia si tienes una discapacidad o no. Y tal cual como lo dijo el actor sordo Troy Cotsor, al ganarse muy merecidamente el Oscar como mejor actor de reparto, que la directora Sheehan Hader creó un puente para generar empatía ante una discapacidad y contar una historia enternecedora demostrando que los artistas sordos o con alguna discapacidad no necesitan ser interpretados por personas normales. Y eso, a mi parecer, fue la gran clave para que esta película se llevara el premio Oscar. De hecho, hay un momento que me gusta mucho en donde la familia asiste a un concierto a ver justamente a su única hija que no tiene ninguna discapacidad, pero ellos no pueden oír absolutamente nada. Y la directora, inteligentemente, lo que hace es bajar el volumen para que te pongas en los zapatos de esta familia, de estas personas y logres sentir como si tuvieras esa discapacidad. Uf, la verdad es que fue un momento impresionante que siento que muchas personas van a empatizar con ello. A pesar de todo esto, Koda no es un drama tan realista. Es una película que sí o sí termina bien a pesar de las vicisitudes y problemas de todos los protagonistas. Está hecha para salir motivado de la sala de cine, pero en ningún momento pretende mostrar la crudeza tan real y problemática que vive la mayoría de personas sordas en el mundo. O digamos que sí lo hace, un pequeño esbozo de esto, pero solamente muestra la parte positiva sin llegar a incomodar a nadie. Y la verdad que bueno, porque Koda no necesita ser una película hipercruda, hiperrealista, compleja. A veces una trama sencilla con personajes realmente que tengan carisma, como el papá y el hijo que son sordos, que a mi parecer, la verdad es que yo le hubiera dado el Oscar a estos dos porque los dos lo hicieron muy bien. Es mucho más que suficiente para cautivar no solo a nosotros, sino a la academia. También cumple, sin duda, es cumplidora con dar un mensaje al final a toda la audiencia acerca de la dificultad de ser un adolescente con padres diferentes y aceptar una situación que de alguna manera te dio la vida, que no se puede cambiar. Agrégale la búsqueda también que tiene esta niña por un sueño propio en el que parece que pues nadie te respalda o nadie te escucha literal. Y pues sin duda todos estos elementos fueron suficientes para agradar no solamente al público, sino como les digo también a la academia. No es la mejor Feeling Good Movie que yo he visto en mi vida, pero sin embargo, las dificultades de llevar a cabo una película con actores sordos creo que tiene un mérito muy grande. Y además hacer que la película no sea tediosa porque la mitad de ella, estamos hablando de que dura dos horas, todos los diálogos son por medio de señas y a pesar de todo esto, la película es sumamente divertida y entretenida. Por cierto, nuestro compatriota Eugenio Derbez tiene un papel fundamental dentro de la película porque es el maestro de canto de nuestra protagonista. Lo hace de manera muy energética, lo hace muy bien a pesar de que Eugenio sigue siendo Eugenio tal como lo ves por los chistes, por la manera de hablar, por la manera de moverse, como que ya lo conocemos demasiado. Y vaya, tal vez no se merece un Oscar, pero sí el aplauso de todos los mexicanos por haber llegado a una instancia tan lejos de estar en una película que fue nominada al Oscar y que fue valorada en todos los aspectos. A esta película que abarca muchos, pero muchos matices como la pasión por la música, la familia, la difícil etapa de la adolescencia, el primer amor, le voy a poner un 7.8. Y por supuesto que la recomiendo ampliamente para que la vean ahí un fin de semana con toda la familia. La pueden ver en Amazon Prime. Es muy agradable, muy divertida y como les digo, tiene un bonito mensaje. Es una película que la puede ver cualquier persona. Ahora me encantaría que ustedes me recomendaran una de estas películas que te motiva, te hace sentir bien y que además te deja un mensaje. Yo ya les recomendé tres que es Amigos Intocables, que yo creo que esta sería mi favorita. Después seguiría Green Book, una película que ganó el Oscar con Vigo Mortensen. Y Talentos Ocultos con Octavia Spencer que también fue nominada y que la verdad vale muchísimo la pena. Ojalá las puedan ver y poner ahí en los comentarios alguna película para que también la podamos reseñar en las reseñas retro. Por cierto, les recuerdo que estoy en mis demás redes sociales haciendo cosas completamente diferentes. En Instagram, en Facebook estoy jugando videojuegos. Si les gustan los videojuegos de terror, de aventura y todo este rollo, en este momento estoy jugando un clásico Resident Evil 4. Así es que los invito para que me acompañen ahí. Abajo les dejo los enlaces en la descripción para que puedan ir directamente a cualquiera de mis redes sociales y pues le activen la campanita, se suscriban y todo ese rollo. No olviden también, si les gustó el video, suscribirse al canal, activar la campanita, no cuesta absolutamente nada. Y si tú ahora quieres ayudarme para que siga este proyecto, puedes dejarme un super chat o puedes unirte al canal. Hay un botón azul donde por una cantidad mensual pues ya puedes cooperar con esto que estoy haciendo aquí y podemos incluso hacer algunos reviews especiales. Muchísimas gracias por ver este video. Yo soy Inés, cuídense mucho y nos vemos en el próximo review. Be a Monster!